Gente, hoy vamos a viajar hacia la ciudad de Santa Marta y en este capítulo les vamos a mostrar el viaje, o sea, cuando viajamos desde Bogotá hasta Santa Marta. En el segundo capítulo que vamos a subir de esta serie les mostraremos la playa y en el tercero les mostraremos otros lugares exóticos que encontremos en toda Santa Marta. Acompáñenme a este mágico viaje. Empecemos. Gente, en este momento son las 4 y media de la madrugada, estoy esperando un poco para que salga, para que podamos meter todas las maletas del carro. Y podamos ir hacia el aeropuerto. Entonces, gente, nos vemos en la sala de espera del aeropuerto. Vamos allá. Bueno, gente, estamos en la sala de espera del aeropuerto, el Dorado. Y estamos esperando a que nos avisen para que entremos al avión. Entonces, nos vemos en el avión, ¿vale? Bueno, aquí ya es el momento definitivo donde el avión va a despegar. Ya estamos al frente de la pista del aeropuerto, el Dorado, en Bogotá. Y ya va a empezar a arrancar y va a empezar a tomar velocidad para poder coger altura y así despegar. Entonces, vamos a esperar a que despegue. Y seguimos con el video. Listo, que es cuando el avión ya empezó a coger demasiada velocidad y se siente súper, se siente, fue como de un momento a otro que el avión empezó a coger velocidad y ya vamos a despegar. Y ya está cogiendo altura, ya está cogiendo altura. Ya vamos a despegar. Y vamos a coger, vamos a coger. Tres, dos, uno. No despegamos, estamos, oh my goodness, que mareo. En fin, ya hemos despegado. Ya hemos salido del aeropuerto. Fue bastante rápido. Se siente aún un poquito confuso con el mareo. Por aquí está toda la vista de toda la ciudad. Aquí está. Ya cogimos bastante, bastante altura. Aquí están las nubes. Se puede ver todo. Ya cogimos bastante, bastante altura. Y ya nos aproximamos hacia la ciudad de Santa María. Ahí está la vista general de la ciudad de Bogotá. Para que puedan ver la hermosa vista de la ciudad de Bogotá. Ahí está la vista. Ya estamos, ya cogimos bastante, bastante altura. Y ya vamos camino hacia la ciudad de Santa Marta. Bueno, gente, el avión está comenzando a descender. Se demora más o menos unos 10 minutos descendiendo. Y bueno, nos vemos cuando esté a muy poquitos metros de eso. Bueno, gente, ya estamos a punto de aterrizar. Ya va a empezar, ya está empezando a bajar el avión. Bueno, ya estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de Santa Marta. Ok, ya está bajando, miren. Ahí pueden observar. Ahí ya va a empezar a bajar. Ok, ya se está empezando a bajar. Ok. Vale, ya se está empezando a bajar el avión. Vamos a aterrizar. Ok, está bajando el avión. Ok, estamos a punto de aterrizar. Miren. Ya vamos a aterrizar. Ok. Vamos bajando, vamos bajando. Eso fue rápido. Esa bajada fue rápida. Fue rápida la baja. Uy. Ok. Va bajando, va bajando. Estamos bajando, estamos bajando. Estamos bajando. Ya está. Ya está bajando. Ya está bajando. Ok. Mira, miren, miren. Ya está bajando, ya está bajando. Se nota bastante que se va bajando, que aquí ya se alcanza a ver gran parte de los carros que van pasando y gran parte de la ciudad se está bajando, ya estamos bastante debajo Ya casi nosotros se vamos a aterrizar, ok, creo que ya estamos en la puerta de Santa Marta y nos encontramos bajando, pues se está bajando el avión en este momento, entonces va a continuar bajando Miren, aquí se alcanza a ver el mar, aquí se alcanza a ver el mar, no sé si ustedes lo puedan apreciar Pero desde aquí ya se puede ver el mar de la playa de Santa Marta, aquí ya es cuando se puede ver el mar Miren, ahí está el mar, ahí está la playa, ahí está todo Por aquí nos encontramos la playa de Santa Marta en unas buenas vacaciones Podemos observar, ya estamos a una altura bastante baja y ya estamos a punto de aterrizar Listo, estamos a punto de tocar la pista, la tocamos, la tocamos, huila, ya se siente que la tocamos Bueno gente, aquí ya estamos aterrizando Ok, 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 fue bastante rápido eso, no creí que iba a ser tan rápido, fue bastante rápido Bueno gente, hemos llegado a la ciudad de Santa Marta Y nos vemos dentro del aeropuerto de Santa Marta Ya estamos en Santa Marta Bueno gente, nos vemos dentro del aeropuerto de Santa Marta Para contarles qué vamos a hacer en la playa y todo Ya estamos saliendo del avión Por aquí con mi papá y con mi abuela Estamos saliendo del avión Y listo, ya nos bajamos del avión Por ahí está, pues todo Santa Marta Por aquí se ve un poquito de la playa No sé si ustedes pueden apreciar un poco el mar Chao Chao